Buenas tardes Sara, Roberto, teleaudiencia y así como estabas mencionando ante el anuncio del Ministro de Salud, Julio Mazzoleni, en una posible cuarentena social o retroceso de fases en sí en el departamento de Caguazú y Concepción, rápidamente los empresarios de esta zona del país se manifestaron, aseguraron de que es prácticamente imposible dicha situación en vistas a que las pocas empresas que hasta ahora están pudiendo sobrevivir en esta cuarentena de más de seis meses, ya que está llevando el país, no podrían soportar y no tendrían de otra que cerrar sus puertas, aseguran de que tienen créditos millonarios que hicieron para poder justamente soportar este revés económico que se está viviendo actualmente por la pandemia del coronavirus. Sobre este tema estuvo hablando justamente el empresario gastronómico Manuel Spinelli, un empresario aquí local que tiene un restaurante conocido, que prácticamente, digo bien, esto es insostenible. Hicemos lo que estuvo mencionando Manuel Spinelli. Otra vez el sector gastronómico se ve afectado y la verdad que, ¿qué vamos a hacer? Esto es una batalla de día a día, ya las cosas no son como antes, nosotros nos adaptamos otra vez al sistema, al modo COVID, pero nos dieron un respiro cuando aumentaron las fases y ahora retroceder es casi imposible. Desde nuestro punto de vista es algo que ya no se puede atajar y hay que aprender a vivir ya con esto y la verdad que todo tiene que seguir, no se puede bajar otra vez de fase. Entonces la situación económica ya está muy dura. Está súper dura, durísima lo está. Ya uno se puede ver a nivel calle también cuando sale que los comercios están sin gente y eso afecta muchísimo, ¿por qué? Porque todos tenemos compromisos de pago, las deudas no esperan y no es ponerse en contra también del gobierno ni nada, ni de las medidas, pero ¿qué vamos a hacer? Todos tenemos que seguir.